Regalame dinero, regalamelo, regalame dinero, regalamelo Si me regalas cualquier objeto, tal vez no me guste, regalame dinero Dios te bendice, el lupen te maldice Deseando que caigas pronto y te coman las nubrines Tu cuerpo ya muerto y tus sombras venidas Mete las llamas, deseamos almas fuertes en la muerte ¡Eres una muerte y no! ¡Ay! 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 ¡Ay!